Se podría resumir así, para los peruanos el Perú es la costa, para los extranjeros el Perú es la sierra, los Andes es lo que conocen, y qué pasa con la selva, ¿no? De hecho es la parte más desconocida del Perú, y es la parte que más cubre el 60% del territorio del Perú, un área dos veces del tamaño de Alemania, que es Amazonía en el Perú. Y otra cosa importante es que la selva de Niquitos no es lo mismo que la selva de Madre Dios, hay diferencias en el bosque, hay diferencias en las actividades que uno puede hacer. En Tamopata, donde hay una de las mejores selvas del mundo todavía, por los parques nacionales, las reservas nacionales, y porque hay bosque también desprotegido que sigue en pie por la poca cantidad de personas que hay, es un sitio ideal para ver sobre todo fauna, que en otros lados no se puede ver. Por ejemplo, Pozada Amazonas es un buen ejemplo, es un albergue, es uno de nuestros tres albergues, en donde trabajamos con la comunidad nativa de Infierno, en donde ellos son los dueños del albergue, y nosotros, se podría decir, tenemos la concesión por 20 años, ellos reciben el 60% de las utilidades, nosotros 40%, hemos entrenado a staff, a guías, y ahora estamos actualmente en la fase de entrenar administradores y gerentes comuneros, para que en seis años, en el 2016, tomen la administración completa de Pozada Amazonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!